Bienvenidos a un video tutorial en el que os vamos a explicar qué problemas podemos encontrar dentro del predicado y lo más importante de todo, cómo hacemos para reconocerlos. Por supuesto me refiero a las funciones oracionales o sintácticas de complemento directo, indirecto, complemento circunstancial, predicativo y este tipo de cosas que solo podemos encontrar, insisto, dentro del predicado. Para que identificéis adecuadamente las funciones de las que os vamos a hablar a continuación, es conveniente que atendáis a las instrucciones que os vamos a proporcionar a lo largo del vídeo. Que sigáis y que respetéis los pasos o los truquillos que os van a servir para identificar cada función y muy importante, que nunca, nunca le hagáis preguntas al verbo. Sobre todo porque esto es un vídeo y nadie os va a responder hoy. Y si lo que esperáis además es que sea el verbo el que os responda, en verdad yo a ningún verbo le he visto hacer tal cosa, los que os respondéis sois vosotros mismos. Y a veces estas preguntas que acostumbramos a hacernos ayudan. Pero otras no. Y la regla de oro es que el profesor va a pillar, ¿vale? Esa es la primera regla. No hacerle preguntas al verbo salvo en los casos en los que lo indiquemos a continuación. En cuanto al orden o los pasos que seguir a la hora de analizar sintácticamente una oración, para no tener ningún tipo de dificultad con ninguna, lo más cómodo es empezar siempre identificando el verbo. A continuación distinguiremos el sujeto del predicado y una vez que hayamos limitado el predicado, averiguaremos cuántos sintagmas distintos hay dentro de éste y qué función desempeña. Es en este paso en el que nos vamos a concentrar en este vídeo. Pero, en realidad, no habremos acabado el análisis llegando a él, sino también tendremos que señalar, por último, la función que desempeñan las palabras dentro de los sintagmas. Núcleo, complemento del nombre, enlace, término y todas esas cosas. Así, por ejemplo, en la oración, los profesores de lengua mandan muchos deberes, que es una gran verdad, aunque luego sean buenos tipos, señalaremos en primer lugar el verbo. Una vez lo hayamos identificado, separaremos adecuadamente el sujeto del predicado, para, a continuación, señalar cuántos sintagmas distintos hay dentro del predicado y qué función desempeña cada uno de ellos. En este caso solamente hay uno, y desempeña además la función de complemento directo. Pero el análisis, como hemos dicho, no estará completo llegando aquí, sino que hay que señalar además la función que desempeñan las palabras dentro del sintagma nominal en función de sujeto y dentro del sintagma nominal en función de complemento directo. Pero nos estamos soltando algo que no es tan obvio. ¿Qué hacemos para reconocer el sujeto? En una oración como Me gustan mucho los superhéroes, de acuerdo, identifico en primer lugar el verbo, ¿Pero ahora qué? Ante todo la primera regla, no le hagáis preguntas al verbo, sobre todo porque en oraciones como esta tendréis a preguntar ¿A quién le gustan? Y os responderéis A mí. Y un sintagma preposicional, encabezado por una preposición, nunca puede desempeñar la función de sujeto. Y recordad además la regla de oro. El profesor va a pillar, y os habrá puesto esta oración mientras ríe perfidamente en su oscura guarida. ¿Qué prueba entonces es infalible para identificar el sujeto? Bien, sabiendo que el sujeto concuerda en número y persona con el verbo, basta con cambiar el número del verbo. En esta ocasión, el verbo está en plural. Si lo pongo en singular, es gusta. ¿Podría decir me gustan mucho los superhéroes? No. Si, en cambio, me gusta mucho un solo superhéroe. Entre el sujeto y el verbo existe una relación de concordancia, un fino hilo que los conecta, que voy a descubrir solo si cambio el número del verbo. Haciéndolo así, de esa manera y solo de esa manera, el sujeto se desenmascara, y no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de identificarlo. Será fácil en esta nueva oración. La casa verde de Batman, que está al lado de mi casa, despide un terrible olor. Primero identifico el verbo, despiden. Y recuerdo que el sujeto concuerda con él en número y persona. Como el verbo está en singular, si lo paso al plural, el sujeto también tendrá que pasar al plural, o la oración no mantendrá ningún sentido. Observo que al cambiar el verbo, tengo que cambiar también el sintagma, las casas verdes de Batman, que están al lado de mi casa. Por lo que ese es el sujeto. ¿Y por qué sé que el sujeto es todo eso, ese sintagma tan largo? Pues muy fácil. Porque puedo sustituirlo todo él por un solo pronombre. Ella. Ella despide un terrible olor. Recordad también que existen dos tipos de sujeto. El sujeto agente y el sujeto paciente. El sujeto agente es aquel en el que lo expresado por el sujeto realiza además la acción del verbo. Por ejemplo, en Thor atrapa su martillo, Thor es el sujeto. Porque si cambio el número del verbo, me resulta incongruente decir Thor atrapa su martillo. Y además es agente, porque es Thor el que realiza la acción del verbo. El 95% de los sujetos, o el 96% total, que me estoy inventando además el dato ahora mismo, serán sujetos agentes. Por lo que no se suele indicar. Si en cambio el sujeto es de tipo paciente. En el martillo es atrapado por Thor, el martillo es el sujeto. Porque si cambio el número del verbo, no puedo admitir decir el martillo son atrapados por Thor. Pero además es un sujeto paciente, porque en este caso, el sujeto ya no realiza la acción del verbo. No es el que atrapa, sino precisamente es lo atrapado, el objeto. A esto es a lo que llamamos sujeto paciente, y aparecen las oraciones en voz pasiva. No obstante, os recuerdo, no era de esto de lo que os iba a hablar, sino de las funciones oracionales, o de los complementos del verbo, que podemos encontrar dentro del predicado, y que voy a poner en el orden que estáis viendo. En la descripción del vídeo, podréis encontrar también el segundo exacto, en el que empezaré a hablar de cada una de ellas, o de cada uno de estos complementos, por si tenéis dudas concretas, y no queréis tragaros todo el rollo. Comencemos por el atributo. Es una función que sólo, exclusivamente, puede aparecer con verbos copulativos. Espero que no haga falta que os recuerde que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, pero yo por si acaso acabo de decirlo. Bueno, puede aparecer desempeñado por cualquier tipo de sintagma, menos el sintagma verbal, obvio, y en ocasiones concuerda en género y número con el sujeto. Cuando aparece, se considera que el verbo ser, estar o parecer, recordad, es una mera bisagra, elemento que permite la unión, la cópula, se considera que lo que verdaderamente importa es el atributo. Y es por eso, por lo que estos predicados, compuestos de verbo copulativo más un atributo, son especiales, y los llamamos predicados nominales. ¿Qué pasos hay de seguir para identificar un atributo? Bueno, si aparece un verbo copulativo, lo normal, en el 95% de los casos, o en el 96, es que aparezca. Así que buscaré un atributo, y no un complemento directo, o un complemento de régimen, que no pueden aparecer con un verbo copulativo, insisto. Además, siempre cuando uno se intenta más nominal o uno se intenta más adjetival, el atributo también va a concordar en género y número con el sujeto. En el ejemplo, Juan es el alcalde, pero Juana solo puede ser la alcaldesa. Y Jaime es simpático, pero Paula es simpática, no simpático. Por último, el atributo en su conjunto, podemos sustituirlo por lo. Siempre lo. Da igual que sea femenino, plural, siempre es lo. Y aunque sea lo, recordad que con un verbo copulativo, no puede ir un complemento directo. Así, a la pregunta, Jaime es simpático, respondo, sí, lo es, pero también respondo, sí, lo es, y pregunto, ¿Juana es la alcaldesa? Sí, lo es. Un nuevo ejemplo. El doctor Manhattan es un dios moderno, donde me planteo que el sintagma nominal, un dios moderno, puede ser atributo, porque aparece un verbo copulativo, es. Además, puedo sustituirlo por lo. ¿Es un dios moderno el doctor Manhattan? Sí, lo es. Y por último, compruebo también que al cambiar el género del sujeto, y decir, la doctora Manhattan, el atributo cambia también. Es una diosa moderna. ¿En Spiderman está acabado otro tanto? ¿Está Spiderman acabado? Sí, lo está. Y cualquier otro sintagma que ponga en su lugar, desempeñará también la función de atributo. ¿Está hospitalizado? Lo está. ¿Está demasiado mayor? Lo está. E incluso los sintagmas preposicionales, en estado comatoso o para el arrastre, también son atributo. Sí, Spiderman, lo está. En este vocayo de verbo, Superman utiliza unos cuantos atributos. Es un superhéroe, es invencible, pero si bajamos nuevamente, el sintagma preposicional de Krypton, también puede ser atributo, y no complemento circunstancial del lugar. Lo puedo sustituir por lo, si lo hago desaparecer. ¿Es Superman de Krypton? Sí, lo es. Y lo puedo sustituir además por kryptoniano, sintagma con el que ya no encontraría problemas. Superman es kryptoniano, lo es, y Superwoman quizá sea kryptoniana. El complemento predicativo, por su parte, es muy parecido al atributo, pero como su propio nombre indica, aparece con los verbos predicativos, no con los copulativos, es decir, con cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer. En este caso, acostumbra responder a la pregunta cómo, o incluso también alguna vez, pero muy raramente, de qué, y se puede sustituir por el adverbio así. Muy importante, bajo ninguna circunstancia podemos confundirlo con el complemento circunstancial de modo, aunque en verdad es bastante habitual hacerlo. ¿Cómo los diferenciamos? Porque el complemento predicativo concuerda siempre en género y número, bien con el sujeto, o bien con el complemento directo. Vamos, de forma parecida a lo que ocurre con el atributo. En María contestó muy nerviosa, concuerda con el sujeto María. Y en nosotros vimos muy nerviosa a María, en este caso, con el complemento directo. Si en lugar de María tuviéramos, yo que sé, Manolo, el complemento predicativo cambiaría también. Manolo contestó muy nervioso y vimos muy nervioso a Manolo. Algo que no ocurriría con un complemento circunstancial de modo. Por ejemplo, tranquilamente sería un complemento circunstancial de modo. En María contestó tranquilamente y daría igual decir Manolo o María porque seguiría siendo tranquilamente. No concuerda. De hecho, cuando es un sintagma adverbial, nunca, bajo ninguna circunstancia, puede desempeñar la función de complemento predicativo, porque no puede haber concordancia. En cambio, un sintagma nominal o un sintagma adjetival, que respondan a la pregunta cómo, o que puedan ser sustituidos por así, nunca podrán en cambio ser complemento circunstancial de modo, porque concordarán con el sujeto o con el complemento directo. Si la duda la tenemos, en cambio, con un sintagma preposicional, si no sabemos si es complemento circunstancial de modo o complemento predicativo, entonces tendremos que observar si existe o no concordancia, porque con este tipo de sintagmas no podemos ser categóricos. Los sintagmas preposicionales pueden ser complemento circunstancial de modo o complemento predicativo. Los sintagmas preposicionales que desempeñan la función que estamos explicando, la de complemento predicativo, suelen ir encabezados por las preposiciones por, de y como, y se puede comprobar por la existencia, insisto, de la concordancia. Así, en eligieron a Miguel como delegado, si hubieran elegido a Elena, la eligieron como delegada. No está de más recordar, aunque ya os lo haya indicado, que nunca pueden ser atributos, porque no tienen un verbo copulativo. Veamos el siguiente ejemplo. Y cualquier parecido físico con algún profesor es producto de vuestra imaginación. En los alumnos ponen a Hulk furioso, podemos pensar que furioso es complemento predicativo, pero ¿cómo nos aseguramos? Vemos primero que es un sintagma adjetivado, que aparece con un verbo predicativo y no con uno copulativo. Por eso rechazamos ya, de entrada, la posibilidad de que sea atributo, aunque podamos decir Hulk está furioso, ya con un verbo copulativo, está. Segunda prueba. Responda la pregunta ¿cómo? ¿Cómo ponen los alumnos a Hulk? Furioso. O podemos responder sustituyéndolo por así. Los alumnos ponen así a Hulk. ¿Podría ser un complemento circunstancial de modo? No. Recordad lo que acabamos de decir. Un sintagma adjetival nunca puede desempeñar esta función, la de modo, por mucho que responda la pregunta ¿cómo? O se sustituya por así, que son pruebas también válidas para este complemento circunstancial. La clave está en la concordancia. Si cambio el género del complemento directo a Hulk, al que complementa furioso, este sintagma adjetival también cambia de género. Los alumnos ponen a Hultina furioso. ¿En nombraron a Superman hijo adoptivo de la ciudad? El sintagma nominal hijo adoptivo de la ciudad responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo nombraron a Superman? Y lo puedo sustituir por así. Lo nombraron así, aunque también me suene bien. Lo nombraron de ese modo, lo nombraron eso. Lo lógico es dudar si es complemento predicativo o complemento circunstancial de modo. Pero como es un sintagma nominal que complementa al complemento directo a Superman, aguántame el rótulo, por favor, no cabe la más mínima duda. Y por si quedara, aplicamos la prueba de la concordancia. Ahora, ¿puedo decir nombraron a Superwoman hijo adoptivo de la ciudad? No. Tengo que operar el cambio de género también en el complemento predicativo. Y veamos ahora un último ejemplo, en este caso ya con un sintagma preposicional. Eligieron al soldado de capitán, donde caben las dos interpretaciones, complemento predicativo o complemento circunstancial de modo, de entrada. Porque responde a la pregunta ¿cómo? o ¿de qué? en este caso. ¿Cómo eligieron al soldado? ¿De qué lo eligieron? Y también lo puedo sustituir por así. Pruebas ambas válidas, como hemos dicho ya, para el complemento circunstancial de modo. Pero la prueba de la concordancia no me falla. Si a la que eligieron fue a la mujer maravilla, no puedo seguir diciendo, eligieron a la mujer maravilla de capitán, sino de capitán. Es complemento predicativo. El complemento directo, por su parte, es la función que nos permite saber sobre quién o qué recae la acción del verbo. Es decir, restringe su significado, el significado de este del verbo. Podemos decir, ella dibuja, pero ese verbo tiene una significación muy amplia que solo limito añadiendo un complemento directo. Ella dibuja ciervos. Esta función puede estar desempeñada por un sintagma nominal o por un sintagma preposicional. En este último caso, oye, ojo, la preposición es siempre a, pero hay que tener mucho cuidado con confundirlo con el complemento indirecto, que también puede ser un sintagma preposicional con a. Hay que estar especialmente atentos, por tanto, a la hora de diferenciar uno y otro. El complemento directo se puede sustituir, en primer lugar, por los pronombres lo, la, los o las. Como en los ejemplos. ¿He escrito un libro? Sí, lo he escrito. ¿O ha abierto la carta? Sí, la ha abierto. Si lo que encontramos es directamente el pronombre, no vamos a tener ningún problema si es un pronombre ya de tercera persona. Lo, los, la, las, leo, leo, leo. Porque son distintos para el complemento directo o el complemento indirecto. En cambio, si nos encontramos los pronombres me, te, nos, os, o los reflexivos y recíprocos se, que valen tanto para el complemento directo como para el indirecto, lo conveniente es transformarlos a un pronombre de tercera persona o aplicar cualquiera de las pruebas de las que vamos a hablar a continuación. Me besó pasa a la besó, donde observo que es complemento directo, por ejemplo. Si tenemos problemas con la sustitución anterior por un pronombre, bien porque seamos leístas, laístas, loístas, bien porque tengamos dudas, aplicamos la segunda prueba. Si pasamos la oración a la voz pasiva, el que sospechamos que es complemento directo se transforma siempre en el sujeto paciente. En el ejemplo, el complemento directo, la melodía, se convierte en el sujeto paciente en la melodía ha sido escuchada. Y, por supuesto, no concuerda con el verbo en número ni en persona, porque entonces, de lo contrario, sería el sueldo. No queremos dejar de recordar, antes de ver algunos otros ejemplos, que el complemento directo puede estar desempeñado por un sintagma nominal, en cuyo caso será un complemento directo de cosa, o por un sintagma preposicional con a, siendo aquí un complemento directo de persona. Y repetimos que conviene tener claro, o muy claro en este caso, que no debemos confundirlo este último con el complemento indirecto. En la oración, el profesor Charles Xavier lee las mentes, sospechamos que el sintagma nominal las mentes puede ser el complemento directo. Veo que puedo sustituirlo por las, lo cual me lo confirma. ¿El profesor Charles Xavier lee las mentes? Sí, las lee. Pero, por si no me queda claro, la paso a pasiva y listo. Como queda transformada en las mentes son leídas por el profesor Charles Xavier, donde las mentes es ahora el sujeto paciente, ya no me cabe la menor duda. Exactamente lo mismo, el magneto controla el metal. El sintagma nominal, el metal, es el complemento directo, porque lo puedo sustituir por lo. ¿Magneto controla el metal? Sí, lo controla. Y se convierte en sujeto paciente de la oración pasiva, y el metal es controlado por magneto. Un ejemplo más, con un sintagma nominal, que desempeña la función de complemento directo. Lobezno tiene garras de lobo. Es complemento directo, porque lo puedo sustituir por las. ¿Lobezno tiene garras de lobo? Sí, las tiene. Y porque puede convertirse en el sujeto paciente de la oración pasiva, aunque quede en este caso una oración algo extraña. Garras de lobo son tenidas por lobezno. Recordad, bueno, que en español tampoco utilizamos tanto la pasiva como en otras lenguas, pero en cualquier caso, me es válida esta pasiva para identificar la función de complemento directo. Y acabamos con un ejemplo donde el complemento directo está desempeñado por un sintagma preposicional. El rayo alcanzó a tormenta. ¿El rayo alcanzó a tormenta? Sí, la alcanzó. Aunque en este caso sea un complemento directo de persona encabezado por la preposición A, siguen formándolo las mismas pruebas de reconocimiento. También la transformación a pasiva. En tormenta fue alcanzada por el rayo, vemos cómo el complemento directo se ha convertido en el sujeto paciente. El complemento de régimen es una función parecida al complemento directo, pero que se manifiesta de una forma algo particular. Quizá la conozcáis con otros nombres, complemento de régimen verbal, suplemento, pero el nombre en verdad es lo de menos. Lo importante es que también restringe la amplia significación de los verbos. Si decimos, por ejemplo, ella sueña, puedo pensar que sueña en miles de cosas. Lo concreto, si digo, por ejemplo, ella sueña con unicornios azules. La diferencia aquí, con el complemento directo, y es por eso por lo que es una función aparte, escriba en que aparece una preposición sueña con unicornios. No puedo decir sueña unicornio. La preposición está exigida por el verbo. Por eso el complemento de régimen aparece siempre bajo la forma de un sintagma preposicional. Y esa preposición no puede desaparecer sin que nos carguemos la oración o sin que pase a tener un significado completamente distinto. Por ejemplo, el verbo arrepentirse. El que se arrepiente siempre se arrepiente de algo, pero no se arrepiente algo, porque rige o exige la preposición de. En la oración me confundió con mi hermana, doy a entender que alguien me equivocó y me tomó por otra persona. Pero si quito la preposición, el verbo es ya otro porque hasta su significado es distinto. Me confundió mi hermana, significa que esta me puso la cabeza del revés, donde mi hermana, además, es el sujeto. Nada que ver con lo anterior. Por último, la prueba más eficaz para identificar el complemento de régimen consiste en poner en primer lugar el sintagma preposicional que sospechamos que puede desempeñar esta función, la de complemento de régimen, después es, y por último, toda la oración invirtiendo su orden. En hablo de música, aplicando la prueba, diría, de música es de lo que habló, donde la preposición de se repite. Y se repite porque está exigida por el verbo, porque desempeña la función de complemento de régimen. En cambio, en hablan de memoria, el sintagma preposicional de memoria no desempeña la función de complemento de régimen, porque si aplico la prueba, la preposición desaparece. Ya no es de memoria de lo que hablan, sino cómo hablan, porque en este caso es un complemento circunstancial de modo. En el margen derecho de esta diapositiva podréis encontrar algunos verbos que rigen preposición, es decir, que requieren un complemento de régimen para restringir su significado. Veámoslo esto más claramente con un ejemplo. Superman procede de Kripto, oración en la que el sintagma preposicional de Kripto bien podría ser un complemento de régimen, porque la preposición de parece exigida de entrada por el verbo proceder. El que procede siempre procede de alguna parte, de hecho. No puedo sustituir, además, todo ese sintagma preposicional por un adverbio, como si puedo hacer, en cambio, con algunos complementos circunstanciales. No puedo decir Superman procede allí, que suena fatal, pero sí puedo decir Superman procede de allí, donde la preposición permanece. Esto me da ya que pensar, pero aplico la regla definitiva. Pongo de Kripton en primer lugar, luego es, y por último toda la oración poniendo en primer lugar el sintagma que me interesa, para ver si se repite o no la preposición. Si se repite, es un complemento de régimen. Si no, será complemento circunstancial. Pero como la prueba me devuelve la estructura de Kripton es de donde procede Superman, prevaleciendo la preposición, no cabe la menor duda de que desempeña, en este caso, la función de complemento de régimen. Un nuevo ejemplo. Contamos con el Capitán América para salvar el mundo. De nuevo, la preposición con, en este caso, parece, de entrada, exigida por el verbo. El que cuenta con alguien para hacer algo siempre cuenta con la preposición con. Puedo sustituirlo por contamos con él, pero no contamos él. Tampoco puedo eliminarlo porque la oración quedaría visiblemente perjudicada. Contamos para salvar el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Tampoco antes podíamos decir Superman procede. Bueno, le falta algo, acabe la frase. Pero, aplico la prueba definitiva y despejo la duda. Con Capitán América es con quien contamos para salvar el mundo. Listo, la preposición no ha desaparecido. No obstante, seguro que todavía habrá alguien que piense que ese sintoma preposicional, el sintoma preposicional con el Capitán América, bien podría desempeñar la función de complemento circunstancial de compañía. Contar con él para salvar el mundo, en ese caso, implicaría que hay que contar con él en clase de matemáticas, junto a él. Y no me queda muy claro que fuese esto lo que quisiese decir antes. Así que no, claramente no es lo mismo contar con alguien para hacer algo que contar con alguien del 1 al 10. Así que, en este caso, nuevamente, se trata de un complemento de régimen. Por su parte, el complemento indirecto es normalmente siempre el destinatario o el beneficiario de la acción y aparece bajo la forma de un sintagma preposicional con la preposición a o un sintagma nominal, es decir, en este caso, un pronombre. Cuidado con el primer caso, el sintagma preposicional con a, porque como hemos recogido ya en el complemento directo, podemos confundirlo con este. Para identificarlo, basta con sustituirlo por le o les. En Sofía dio el libro a Irene, puedo sustituirlo por le. ¿A Irene dio el libro a Sofía? Sí, le dio el libro. Nuevamente, como hemos advertido en el complemento directo, hay que tener cuidado si lo que nos encontramos es directamente el pronombre. No tenemos problema si es un pronombre de tercera persona, lo, los, la, las, le o les, porque son distintos para el complemento directo o para el indirecto. En cambio, si lo que nos encontramos es los pronombres me, te, nos, os, o los reflexivos y recíprocos, sé, que valen tanto para el complemento directo como para el indirecto, en ese caso, lo conveniente es transformarlos a un pronombre de tercera persona o si no, aplicar cualquiera de las pruebas restantes del complemento directo o del indirecto. Por ejemplo, me dio el libro. Pasa a le dio el libro. Observo que en ese caso es complemento indirecto, por ejemplo. Otra prueba. Si sustituimos también el complemento directo, además del complemento indirecto, si sustituimos el directo también por lo, los, la o las, cualquier pronombre, entonces el complemento indirecto, que previamente ya habíamos sustituido, se transforma en se, porque ya no, yo no puedo decir Sofía le lo dio el libro, sino Sofía se lo dio, o Sofía le dio el libro, o a Irene lo dio, pero si cambio los dos, no puedo decir le lo dio, sino se lo dio. No obstante, nuevamente, si tenemos problemas con la pronominalización o si somos hablantes leístas, leístas o loístas, queda una última prueba. Como en el complemento directo, la transformación a la pasiva también nos ayuda, solo que en este caso el complemento indirecto se queda sin ningún tipo de alteración al realizar el cambio. En el ejemplo de la oración propuesta, el libro fue dado por Sofía a Irene, donde a Irene no cambia, no experimenta, no sufre ningún tipo de alteración. En otro ejemplo que vamos a realizar completo, el profesor Charles Xavier lee la mente a las personas, podemos pensar que el sintagma preposicional a las personas puede ser complemento indirecto, pero lo corroboramos siguiendo esos tres métodos. Primero, ¿puedo sustituirlo por les? Sí. ¿A las personas el profesor Charles Xavier lee la mente? Sí, les lee la mente. Segunda prueba, si sustituyo también el complemento directo la mente por el pronombre correspondiente la, no puedo decir el profesor Charles Xavier les la lee, sino se la lee. Y tercera y última prueba, que es válida para todo el mundo, la transformación a la pasiva. Y aquí vemos que el complemento indirecto no sufre ninguna alteración en la oración en voz pasiva, que queda, como la mente es leída por el profesor Charles Xavier a las personas. El complemento circunstancial, por su parte, quizás sea la función sintáctica con la que menos problemas tengáis, porque en verdad es la más fácil de identificar. Pueden colocarse en cualquier lugar de la oración y también pueden suprimirse sin sufrir más que una insignificante pérdida de significado la oración. Pierden la alusión al espacio, al tiempo, al modo, pero tampoco la oración sufre una gran pérdida. Una buena forma de identificar esta función es observando que muchos complementos circunstanciales pueden sustituirse por un adverbio. Por ejemplo, en el aparcamiento he dejado el coche, sí, allí, se sustituye por allí. O viendo, como hemos dicho ya, que se pueden eliminar sin más, sin que tampoco ocurra nada grave. En el ejemplo, Batman apareció anoche, este síntagma adverbial desempeña la función de complemento circunstancial, porque puede sustituirse por los adverbios de tiempo, entonces, o antes, por ejemplo, y también porque responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo apareció Batman? Anoche. Recordad que podéis tener tantos complementos circunstanciales del mismo tipo como se quiera. En Batman apareció anoche, de madrugada, a las 3, antes de que llegara Gordon. Todos esos, todos son complementos circunstanciales de tiempo y no podemos considerar que sea uno solo porque se pueden desordenar. Anoche, a las 3, apareció Batman, antes de que llegara Gordon, de madrugada, etc. En el ejemplo Batman apareció anoche en el muelle tranquilamente, tenemos dos nuevos complementos circunstanciales, de lugar y de modo, que se identifican rápidamente porque pueden ser sustituidos por los adverbios allí y así, y también porque responden a la pregunta ¿dónde? y ¿cómo? respectivamente. Es interesante recordar una vez más que los complementos circunstanciales pueden reordenarse a gusto, sin experimentar la oración un cambio notable en su significado, y que gracias a eso podríamos decir en el muelle, anoche, Batman apareció tranquilamente o lo que queramos. El complemento agente es, junto con el complemento circunstancial, la función quizá más fácil de identificar. Es siempre, siempre un sintagma preposicional con la preposición por, que en una oración pasiva va a indicar, indica el agente, es decir, quien realiza la acción expresada por el verbo. Por ello, para indicar que un sintagma preposicional desempeña esta función, tendremos siempre que enfrentarnos a una oración con un verbo en voz pasiva. Ver también que está encabezada por la preposición por y que al transformar la oración a la voz activa, de forma lógica, el complemento agente se convierte automáticamente en el sujeto. En Spiderman fue mordido por una araña, el sintagma preposicional por una araña, encabezado por la preposición por, parece lógicamente el complemento agente porque está encabezado por la preposición adecuada, porque aparece con un verbo en voz pasiva y porque indica quién realizó la acción de morder a Spiderman, la araña. Además, si transformamos la oración a la voz activa, el complemento agente se convierte en el sujeto, una araña mordió a Spiderman. No obstante, hay que advertir también mucho cuidado porque la oración original podría haber sido Spiderman fue mordido por la mañana, donde tenemos un sintagma preposicional con por y un verbo en voz pasiva, pero las mañanas, al menos del momento, no pueden desempeñar la acción de morder por mucho que nos cuece madruga. Es decir, que conviene no confundir el complemento agente con un complemento circunstancial encabezado también por la preposición por.